Hola, bienvenida al canal SolamenteSana, yo soy Maite, ya lo sabes, y hoy estoy aquí para enseñarte a hacer un ritual maravilloso, ¿para qué? Para que tengas una piel luminosa a cualquier edad. Este es un ritual, ritual Sajo, muchas veces he hecho algún vídeo sobre el ritual de belleza Sajo, es un ritual de belleza de las mujeres japonesas, se basa en la ceremonia del té, es decir, con unos pasos muy pautados y sobre todo cuando hagamos este ritual lo cojamos como eso, como un rato para nosotros mismas para estar cada día más guapas y bellas. Pues nada, vamos a ello, os voy a contar los pasos que tenéis que hacer y hoy os voy a presentar algunas cosas que yo voy a utilizar y algunas ya estoy utilizando. ¿En qué se basa este ritual? En la doble limpieza, ya lo sabes y si no, pues te lo cuento. El primer paso es el desmaquillado con el aceite, yo voy a utilizar a partir de ahora, entre otras cosas, esta línea de productos de Acemelia, esta es una casa de Galicia, me gusta intentar trabajar con productos lo más locales posibles y en Galicia se da muy bien el clima para cultivar la camellia. Es una variedad de la camellia japónica que se cultiva en Japón y como te lo hacen, este cultivo en Galicia. Es una presión 100% en frío, no pone ningún aditivo, ningún conservante y colorante y hace ya mucho tiempo que estoy utilizando el aceite de Acemelia. ¿Para qué va bien este aceite? Aparte de desmaquillar la piel, pues aparte de también ser de muy fácil absorción, lo que va a hacer es que tiene propiedades hidratantes, humectantes, suabilizantes de la piel, antiarrugas, anti manchas, va bien para todo y es un todo en uno. ¿Por qué? Porque va bien también para el pelo, para nutrir las puntitas o para cualquier parte de tu cuerpo que quieras darle un aporte extra de nutrición y ahora que ya llegan los meses más fríos, este aceite se convierte en un must have que tenemos que tener todas en nuestros rituales, en nuestro tocador minimalista de belleza. Pues ¿en qué consta? El primer paso, como te digo, será aplicarte unos pans de aceite, yo en este caso el de Camellia Japónica, ya te dejaré aquí abajo enlace a los productos y si no cualquier aceite que tú tengas. Primero te vas a hacer un primer desmaquillado, ojos, cuello, escote, muy importante porque los años están en la piel de la cara, en el cuello y en el escote y te vas a dar un poquito de masajito y lo vas a retirar con toallitas calientes. Ahora ya en la época que vamos a entrar tenemos que hidratar la cara y tratarla muy bien y con cosas calentitas le va a ir mucho mejor. Entonces vas a hacer con dos algodoncitos de estos reutilizables pero siempre con agua templadita o calentita para abrir el poro. Luego, segundo paso, aún no lo he probado este, siempre te aconsejo los jabones en pastilla para limpiar en profundidad el poro. Pues este, que no sabéis cómo huele, está prensado también en frío con las flores de la Camellia, no tiene ningún conservante, ningún colorante. Es un jabón que huele de maravilla, aún este no lo he utilizado pero sí que estoy utilizando otros jabones, uno de caléndula que me va con base de aceite que me va muy bien. Pero ahora voy a empezar a utilizar este aceite de Camellia. ¿Por qué hacerlo con jabón en vez de una leche desmaquilladora? Pues porque te va a limpiar en profundidad el poro, que es lo que este ritual Sajo es lo que, lo primero que nos dice, ¿no? Este ritual tiene como contrapunto, como una cosa extra, ahora una cosita que te voy a enseñar para que añadas a tu ritual de limpieza y nutrición de la piel. Cuando hagamos el desmaquillado con aceite y con jabón, me lo he olvidado que lo tengo, lo tengo allí. Te vas a aumentar la piel con, pues con un hidrolato, una bruma facial. ¿Cuál puedes utilizar? Pues la que tengas. A mí me encanta el agua de rosas, que la hago yo y tengo pendiente un vídeo con una, ya me lo han pedido varias personas y aún no he hecho el vídeo, pero lo que pasa es que no tenía rosas, mis padres que son los que me dan las rosas y bueno, es decir, que lo tengo pendiente. Agua de rosas, agua de amamelis, agua de aciano, cualquier tónico que tú tengas o compres, ¿no? Mejor que sea natural. Con la piel muy humectada vas a ponerte para hidratación otra vez tu aceitito de camellia. Luego, también en este caso, tengo este bálsamo, que es un bálsamo de camellia todo en uno. ¿Qué quiere decir? Pues que esto va bien para humectar, nutrir la cara, para aplicarlo en cualquier parte también del cuerpo. Así que viene en este tarrito, de ojalá que va súper bien para transportarlo si te vas por ahí. Y tiene una textura, una textura untuosita, pero se absorbe súper bien. Y el olor, no sabéis cómo huele esto. Este engüento, este bálsamo todo en uno, es una maravilla. Te lo aconsejo muchísimo, muchísimo. Y vas a tener como una piel con este bálsamo y con estos aceites una piel muy glow, o sea, muy jugosa, ¿no? Y a medida que pasamos los años la piel la queremos jugosa e hidratada y densa. Y estos productos te los van a proporcionar. Luego, como extra, cuando hayas hecho este ritual, pues cuando el día que te toque tu tratamiento de exfoliación, vas a utilizar una cosita que estoy muy enamorada ahora de esto, y justamente también me lo enviaron en una bolsita, que son los capullitos, uy, los capullitos estos de seda. Esto viene de los gusanos de seda, ¿no? La fibrita esta. Y esto para exfoliar la piel y ir limpiando, sobre todo, limpiarla en profundidad y exfoliarla también con mucha suavidad, estos capullitos de seda que te metes en el dedito, pues va muy bien para humectar e hidratar la piel. También tiene, los capullitos de seda, tienen dos componentes, los más importantes son la sericina. La sericina tiene propiedades hidratantes, tiene muchísimos antioxidantes y también tiene aminoácidos, hasta 20 aminoácidos, ¿no? Y tan fácil como se hace esto, ¿no? Esto lo pones, uno, en agua calentita, lo dejas un ratito, lo dejas unos minutitos, luego te lo coges y te lo pasas, ¿en qué paso? En el tercer paso, o sea, en el primero haces la doble limpieza, la hidratación sería el cuarto paso y luego cuando te toque el exfoliante, antes de hidratarte y nutrirte la piel, te pasas, como te digo, en círculos todo el capullito de seda y lo que va a hacer eso es que te va a limpiar el poro en profundidad. Además, tiene una proteína que se llama fibroína, que es la proteína que tiene el capullito de seda y lo que va a hacer es que tiene esas propiedad exfoliante, porque verás que el capullito es duro, no se queda blando, ¿eh? Ni que cuando lo metas en agua te va a quedar blando, sino que lo vas girando y se aplica en, como te digo, haciendo redonditas, en círculos, ¿vale? Entonces, ¿lo que te hace? Te absorbe impurezas, te exfolia, te hidrata, te llega de nutrientes, de aminoácidos muy importantes para tener la piel luminosa, ¿no? Entonces esto, esta exfoliación tipo así, te la puedes hacer dos o tres veces por semana, la puedes combinar pues con un exfoliante, que yo muchas veces aconsejo en los rituales de belleza míos, que lo hago personalizados, que son con harina de arroz, miel, yogur, y vas combinando pues los capullitos de seda con los exfoliantes, que siempre te aconsejo naturales 100%. Pues nada, esto es lo que te quería hoy enseñar, el ritual Sajo, incluyendo los capullitos de seda, espero que lo pongas en práctica, que te suscribas si te ha gustado al canal, que me des un dedito arriba y que actives campanita para que te anuncien que subo nuevo vídeo. Pues nada, que te mando un beso muy grande, muchas gracias por verme y hasta otro día. ¡Chao!